Son muchas las experiencias buenas y malas que han vivido David y Rufina. Han dormido en la calle, han soportado el hambre y el frío, pero siempre se han mantenido unidos. Han hecho parte de las personas atendidas por la Fraternidad de la Divina Providencia en los diferentes asilos, pero en ocasiones no se amañan, tal vez por no estar acostumbrados a los horarios. Hoy en día han regresado al hogar del abuelo desamparado, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, donde han sido recibidos, con el amor de siempre, de las hermanas de la Divina Providencia. Me siento bien. Las personas que conocen a David y Rufina desde hace muchos años, de un momento a otro, lo observaron bastante desmejorado en su salud, especialmente porque caminaba agachado en todo momento. Él explica las razones. Pues la luz porque estoy caminando agachado. Desde el mes de agosto se encuentran en el hogar atendido por las hermanas de la Divina Providencia, pero según David, por la misma costumbre, a Rufina y a él les gusta mucho la calle. Pese a los cuidados de las hermanas, al amor y cariño que les brindan diariamente, al hospedaje y la alimentación, David reconoce seguir atraído por las calles, al igual que Rufina. Sin embargo, él entiende que por todo sentido, es mejor el hogar del abuelo desamparado que las calles. Es una historia de amor que cumple el refrán popular de que nacieron el uno para el otro. David y Rufina, dos personajes típicos de Ocaña, que desde el mes de agosto, se encuentran nuevamente en el hogar del abuelo desamparado, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, donde permanecen al cuidado de las hermanas de la Divina Providencia, una historia de amor que se mantiene desde hace 27 años.